Bueno, ¿sabéis qué tenemos aquí hoy? ¿Esto? ¿Os suena, no? ¿Os acordáis de nuestro amigo que he reciclado? Este es el tornillo de Arquímedes, que sabéis que se inventó hace más de 2000 años, que lo inventó Arquímedes y que fue el primero que se inventó la forma de subir agua a base de girar un tornillo y ascender por las diferentes capas del mismo el agua de abajo arriba, que esto luego fue el precursor de la hélice de los barcos, que a su vez fue el precursor de la hélice de los aviones que a su vez nos llevó a diseñar las turbinas y los reactores actuales. Todo gracias a Arquímedes, hace más de 2000 años. Pues resulta que este tornillo todavía lo usamos. Lo usamos tal cual, un poquito modificado, pero lo seguimos usando. ¿Y sabéis para qué? Para generar electricidad. ¿Os acordáis que generamos electricidad el otro día con la fuerza del viento? Pues también podemos generar electricidad con la fuerza del agua. El agua aprovechando su energía cinética en los ríos, con la fuerza que lleva, el peso que lleva el agua, su densidad, aprovechando además el desnivel del terreno que la arrastra por gravedad, pues resulta que podemos conseguir un movimiento rotatorio utilizando el tornillo de Arquímedes que a su vez se lo transmitimos a un generador de forma directa en el eje o con una transmisión con conversión de revoluciones y generamos energía eléctrica. ¿A qué no sabéis esto? Es otra forma de electricidad gracias a la hidráulica. Es una hidroeléctrica, pero en lugar de tener presas grandes y caídas muy fuertes de agua para turbinas, lo que tenemos es que dejamos que el río en parte siga su curso y solo cogemos un trocito, hacemos un pequeño embalse parcial y usamos la corriente del río para que genere electricidad. Aquí como me falta un poquito de caudal, os lo voy a simular con ayuda de un motor, con el motor eléctrico os voy a enseñar cómo funcionaría en realidad y cómo, si os olvidáis de este motor, cómo le pasaría la energía del agua el tornillo al generador. Vamos a hacer primero aquí el embalse Vale, vamos a hacer el embalse. Cuando el río llene la altura necesaria, desbordará, pasará por el canal de aceleración y llegará al... ahí veis, veis, va pasando el río, pasa por el tornillo y la fuerza, como sabéis los tornillos cuando haces una fuerza en este sentido, te provoca un giro en el otro sentido, en la rotación entonces la lógica de este invento es que yo voy teniendo el río, va empujando las aspas y sería una sistemática como esta, eh, mirad La fuerza mueve el tornillo, el tornillo transmite la fuerza al generador directamente por conversión y produce electricidad, contaminando cero, cero pata cero, eh y esto te vale pues para cualquier escala, este es pequeñito, luego puedes tener un tornillo que sea grande de un metro y medio, dos metros, en un río incrustado y te genera electricidad pues para el consumo de una casa, de una cabaña de montaña para iluminar un salón, que me ha abogado el LED, ¿vale? y... y cuando son ya más grandes, pues te pueden iluminar hasta un pueblo porque llegas a tener una potencia muy fuerte con uno que sea grande, te hacen una potencia muy alta, ¿eh? por ejemplo, mirad, pasame el papel este aquí os enseño un ejemplo del tamaño que pueden llegar a tener fijaros ¿veis aquí el señor este? pues están instalando dos tornillos de Arquímedes en un río entonces el agua va a bajar por aquí arriba va a girar este tornillo tendrás un motor, un generador eléctrico muy grande, muy potente y con estos dos, por ejemplo, lo podrías movimentar un pequeño pueblo con unas pocas casas lo podrías tener funcionando ¿veis? que cosas, ¿eh? así que ya tenéis otra cosita más que no sabíais con el río, sin tener que embalsarlo con grandes presas me permite también crear electricidad y así las truchas o los salmones como no te paras todo el agua parte del agua se va por su sitio normal pues pueden subir sin problemas y tiene un pequeño impacto ambiental incluso esto, pues eso puede estar camuflado con vegetación y no se ve porque es de un tamaño mediano y no es tan grande como una gran hidroeléctrica sin embargo, para pequeños consumos en zonas rurales o si tienes una casa de campo que pasa un riachuelo por allí cerca pues una parte de tu consumo eléctrico lo puedes generar con un tornillo de Arquímedes tampoco la sabéis, ¿sabéis o no? ¿eh? ¡ay! os he metido otro gol, ¿eh? pues nada, otra cosita más adiós